Hola, este es Mike con All Hands and Hearts aquí en Oaxaca, México, donde este sitio de construcción se ve menos como un sitio de construcción y más como un verdadero escuela. Y esta semana, nos estamos enfocando en la clase de inglés. Además de reconstruir escuelas resistentes a los teatres, también ayudamos enseñando inglés a la comunidad. Hemos enseñado muchas clases diferentes, desde los adultos hasta los niños pequeños. Pero no solo enseñamos, también aprendemos unos de otros. Tengo como una relación más íntima con cada uno de ellos, gracias a esas clases. El que nos den la confianza de poder hablar, aunque no lo pronunciemos bien, pero ahí vamos. No nada más es pegar ladrillos, sino es mucho más. Es ayudar a los niños a que piensen, a que sueñen, a que anhelen un mejor futuro. Esto puede parecer algo pequeño, pero la oportunidad de aprender unos de otros podría ser una de las cosas más importantes que podemos saber. Esto es todo para esta semana. Nos vemos. Cuídate. 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 Cuídate.